Este es Silo de Ciri Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. Estamos ubicados en el Centro de Desarrollo Comunitario que hoy está cumpliendo 5 años sin agua potable. Ninguna parte de este piso tiene agua. Esta es la escuelita que el gobierno municipal en el año 2016 o 2015 le dio un recurso de programativos para mejorar los salones para hacer estas divisiones sabiendo que no había nada de agua porque el agua, la alcaldía ahí en Cali no lo cortaron en el agosto de 2012. Cinco años ya cumpliendo, seguimos resistiendo. Tenemos aquí cantidad de programas, tenemos inclusive técnicos del SENA en confesiones y en otras ramas hay unos técnicos acá del SENA además capacitaciones de gastronomía, de panadería, de peluquería y estamos pues mejorando el espacio con recursos propios de la Fundación Nueva Luz que es la que está encargada de este edificio desde hace más de 20 años después de que el comité que manejaba VESP y Corpo 20 pues prácticamente lo dejaron tirado porque no habían recursos. Se gastaron los primeros recursos y nos dejaron solos y nosotros con el comité cívico de heladeras hemos mantenido este espacio y por eso la pelea con la alcaldía, la alcaldía antes en vez de ayudar nos corta los servicios de agua y así seguimos nosotros resistiendo y estamos cumpliendo pues cinco años sin servicio de agua potable nos toca poder agua de los vecinos. Dos años antes teníamos un acuerdo con el centro cultural porque el centro comunitario le dio agua por lo menos dos años al centro cultural y la señora coordinadora del centro cultural cortó el servicio cortó los tubos y no se pudo seguir teniendo agua en este espacio que tiene más uso, tiene más uso este espacio que vivimos en el centro cultural y a pesar de todos los inconvenientes y sin agua pues aquí hay una escuelita que lo maneja la fundación comunal del barrio Brisas de Mayo es una escuela que fundaron los señores Botello, Edgar Zapata, Don Abel Ramírez que ya falleció y David Gómez y se iniciaron con educación gratuita para los niños pero después se comenzó a cobrar y se cobran 30 mil pesos mensuales este es Silvo de Ciri, la Bebería Ciudadana y queremos enaltecer el Comité Psico de la Era porque es el que ha mantenido esto en conjunto con la Fundación Nueva Luz y hay letras por todos los lados para que la gente se dé cuenta porque todo el mundo le echa la culpa pues a Doña Rubi que es la comodataria de que por qué no hay agua y es realmente porque el mismo municipio de Encali quitó pues este servicio de agua potable a este espacio quirógicamente de Encali y de la Alcaldía Agosto de 2017 tenemos aquí pues Comité Cívico de Nueva Luz y la Bebería Ciudadana y mantenemos, seguimos resistiendo a pesar de todo eso hay cursos por todos los lados, hay sinfónica, hay emisora hay tambores de siloe, hay tambores de la loma, hay percusión, hay de todo a pesar de que no tenemos agua seguimos resistiendo, se trae agua pues en algunos tarros para los cursos de gastronomía y de panadería que son los que más necesitan agua porque el SENA está hace más de 7 años trabajando en este espacio gracias a la señora Beatriz de Calero quien es la que ha traído todos estos cursos y ahorita ha traído técnicas en este espacio que es de la Alcaldía, que es de Encali y que hemos protegido, que hemos cuidado aquí nos hemos permitido que se desvalije al principio donde llegamos nosotros hace 21 años pues se habían robado sanitarios, tubería, puertas y nosotros logramos conseguir eso con nuestros recursos y mejorar este espacio se ve a veces, entre comillas, con problemas porque si no tiene agua pues es muy difícil mantenerlo pero lo seguimos manteniendo 5 años ahí tenemos educación sin fronteras, preparación para las puertas del IFES y educación gratuita y como aquí la Ajustación Comunal tiene un trabajo con educación por ciclos nosotros pues con Sin Fronteras nos hemos ido hacia a pagar arrendo y a educar gratuitamente al barrio de las barrio de las Camargo eso es un trabajo de la Fundación Nueva Luz pero de todas maneras seguimos insistiendo en que la administración incluyendo esta del señor Marí Jiménez que entre comillas ha llegado a nosotros en el programa de silencio visible y no ha sido posible que le pongan el servicio de agua potable a este edificio nos dicen que tutelemos pero nosotros no estamos para entrar en esas peleas con la municipalidad le hemos cuidado este espacio y si se lo entregan a una entidad institución, entidad pública que lo va a manejar no tenemos ningún problema pero si nos entrega una Fundación Comunal o entidades privadas que quieren es hacer plata con esto porque aquí cobran para la escuela cobran para el bachillerato y cobran para prestar inclusive a veces salones en la parte del centro cultural nosotros esto aquí lo hemos combatido siempre y por eso hay un letrero que siempre está aquí en la entrada que afortunadamente no nos han borrado donde dice que es bienvenido al centro comunitario que es de la alcaldía de Cali y todos los programas aquí deben de ser gratuitos esa es una lógica con la que hemos trabajado estos 22 años en que hemos respondido por este espacio en algún momento alcanzamos a pagar el servicio de agua pero ya no aguantamos nosotros con el bolsillo sacando nuestros propios recursos dinero para pagar el servicio de agua y embellecemos por la voluntad de la gente de las organizaciones de este líder comunitario de Defendación de Derechos Humanos Tuglas entonces aquí hay varios letreros que tenemos aquí para que la gente se dé cuenta de que se están cumpliendo 5 años sin agua potable para que no le echen la culpa a la acomodataria porque también hay comentarios que no pagamos los servicios porque no están para pagar los servicios y no los pagamos la gente bochinchera que sale con todos sus cuentos y que dicen que nosotros estamos aquí usurpando que estamos haciendo negocio con este espacio muchos funcionarios dicen eso el personero dice eso y pues vamos a ver que pasa porque en vez de estar criticando lo que tienen que es ayudar para que pongan el servicio de agua y construir no destruir ese sí lo es y difundación para el mundo entero seguimos pues a pesar de no tener agua potable seguimos manteniendo este espacio haciéndole mantenimiento cada que podamos cada que nos hicimos un recurso recurso familiar para mantener este espacio nos quitaron la entrada por la puerta de abajo la puerta que la manteníamos nosotros la soldábamos la arreglábamos e inclusive le hicimos una ampliación y hoy hasta que se cae el centro cultural la maneja pero allá hasta que no en los presupuestos de la alcaldía no realmente no hacen nada y la puerta hasta que se cae y cuando fuimos a mejorarla los guardias dieron que nosotros podemos tocar eso entonces pues tampoco pues podemos hacer las cosas gratuitas y todavía que nos prohíban que no podemos hacer las cosas cuando antes nosotros teníamos la posibilidad de arreglar eso pero después de la construcción nefasta la ampliación del centro cultural que tiene problemas ahorita en términos jurídicos pues realmente se perdió esa entrada se cogió esa entrada para el centro cultural y la idea es no pelear con los líderes comunitarios dejar que eso pase y que algún día pues que la administración venga y solucione estos problemas pero mientras tanto lo que tenemos nosotros la posibilidad de manejar de conducir gratis porque lo hacemos gratis pues ese manejo lo hacemos y resistimos aunque no haya agua 5 años del centro de desarrollo comunitario la comunidad número 20 sin servicio de agua potable acá en Siloé Cali, Colombia Sudamérica aquí quedan estos letras para que la gente cada año le deceleramos un cumpleaños a este espacio y creemos que como va la cosa vamos para otros dos años más que esta misma administración y no vamos a tener agua potable acá en este espacio que es propiedad de la alcaldía y de Cali nadie de la comunidad se quiere quedar con esto esto es de la municipalidad de Cali y del estado y aquí nadie ha pretendido quedarse con este espacio solamente lo cuidamos para el servicio de la comunidad correcto 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 correcto